Hoy estamos de nuevo con ConoceArnold De verdad no se cuantos videos ya tenemos Pero me encanta este canal Vamos a ver primero este de aqui Que pasa si te vuelves invisible Durante un dia Muy bien Arnold He construido una maquina que hace que las cosas sean invisibles Durante 24 horas Esperate Esperate ahi estaba el gigante de hierro no Mira 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 Esta es una referencia de las GOT Estas son pilas durace Hay tres posibles enfoques de la invisibilidad La primera es la transparencia perfecta Que lamentablemente no podemos lograr El segundo es el camuflaje En el cual los rayos de luz Que emanan del objeto Corresponden a los rayos que esperaríamos ver En ausencia del objeto Como? Osea como las iguanas? No entendiste Esto es exactamente lo que hace mi maquina Y el tercer y ultimo enfoque Es cuando un objeto esta envuelto En un metamaterial Algo asi como un sombrero invisible Que transforma el camino de los rayos de luz Para que parezcan inalterables Si como Harry Potter igual Ahora lo probaremos con una pizza Si todo sale bien Será una pizza Que no tendras que compartir Con tus amigos Bien Estoy accionando el primer interruptor Sabias que la primera invisibilidad Mira, mira Le saben Yo no digo nada Pero la gente de Arnold Le sabe Las pizzas Obviamente no llevan piña Tu ves piña aquí en esta pizza No, no, no Le saben demasiado Sabias que la primera invisibilidad Tridimensional Fue lograda por un grupo De la universidad de California Berkeley En 2008 Crearon una malla De microfibras plateadas Que no reflejan Ni absorben Los rayos de luz Ah, en serio? Como resultado El ojo ve la luz Solo de los objetos Detrás de la entidad Camuflada Ahora el segundo interruptor No te muevas Arnold Espera Que estas Eres tan imbécil Que tonto el Arnold Te lo que haría en la cabeza Pero Demonios No se donde estas Ponte este sombrero Para que pueda verte Muy bien Tienes 24 horas Que piensas hacer? Mira, yo la verdad Yo la verdad Quiero que me digan Que harían si ustedes Fueran invisibles Yo creo que si me metería A robar un banco A robar cosas Así es Soy cero humilde Una duda De que ahí es A donde irías Primero Si mi máquina Funcionara No Arnold Que haces ahí dentro Te quedaría ciego Porque el índice De refracción Del cuerpo invisible Se vuelve igual Al del aire Y las lentes De tus ojos Perderían la capacidad De refractar Los rayos de luz Y enfocarlos En la retina La retina misma Tampoco podría absorber La luz visible Con sus bastones Y conos Debido a tu invisibilidad Pero Como puedo ver Tu vista parece estar Muy bien No, 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 no Sale funar a Arnold No, 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 no Bueno Esta sería yo La segunda cosa que haría No, mentira Eso es muy funable Bueno Ahora que el gimnasio Está cerrado ¿Podemos hacer algo más? Robar un banco Te quedan 18 horas Robar un banco Bueno Lo que quería decir Era hacer algo Un poco más significativo Pequeño imbécil Después de todo Podrías revelar Terribles secretos Y realizar hazañas Increíbles ¿Beauty Pie? Incluso Podrías llegar Al área 51 Ah, cierto Está en un estado Diferente ¿Tienes otra idea? ¿Estás pensando En robarlo? Sí, sí, sí Roba, roba, roba En cualquier caso Necesitas un plan Por supuesto Gracias a la invisibilidad Podrías quedarte Mucho tiempo Después de cerrar Pero luego Deberás evitar A los guardias Eso como Justo iba a decir eso Están jugando De que la mongus En hay láseres Alrededor del diamante Realmente Se puede hacer Un triple salto mortal Robar el diamante Y salir del museo En el auto Que traerá Nuevas antigüedades Para la exposición Exactamente A las 2 AM Aún así Esta es una Muy mala idea El museo Cierra en una hora Voy a esconderte En la esquina Y espera Y por qué no Robas algo fácil O sea En lugar de robar El diamante Por qué no te llevas No sé El jarrón O algo así O le robas La billetera La cartera A la gente Mira este tonto De aquí De cabello verde Le robas el dinero ¿Sabes? Más sencillo El sombrero Gran idiota Cabeza de carnero Prepárate Arnold Lo principal Obviamente Es que no te atrapen Arnold Es hora de irse Oh demonios Todo lo que tenías que hacer Era un triple salto mortal Y lo arruinaste de nuevo No Arnold Bueno Ahora Ahora tienes que correr Por tu vida Arnold La salida está A la vuelta de la esquina Vamos Arnold Puedes hacerlo Maldición Parece que robaste Una copia de cristal Del diamante Bueno Bueno Debo decir Que este es un giro Desafortunado De los acontecimientos Aunque Para ser honesto Es bastante lógico Que el original Se guarde en una caja fuerte Obviamente Ahora Nunca tendrás El amor De la hermosa Tagay Desafortunadamente Serás visible En aproximadamente Una hora Más o menos Así que Buena suerte Para escapar Adiós Arnold Nuestro Arnold Arrestado F por el pana Me interesó Mucho este de aquí Guía de supervivencia Para un apocalipsis Zombie Realmente Está sucediendo Arnold Te vas a cazar El mundo Fue consumido Por una nueva epidemia Los infectados Tienen manchas En la piel Estaría Estaría muy chido Un apocalipsis Zombie Es como Como un sueño Igual es solamente Sobrevivo un día Pero estaría padre Un terrible Sarpullido Que les cubre Toda la cara Tosen continuamente Y se les caen Los dientes frontales Y Para no aislarse La gente Se vacuna en masa Comprando la vacuna Nada más y nada menos Que en el mercado negro Poniéndose en riesgo Deliberadamente Ya que la vacuna Aún no ha sido aprobada Pero lo hacen Para poder Volver a la vida No 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 Gente Veanme a mí Veanme a mí Veanme Vean eso Veanme a mí Gente Tranquilos Las minitas No Listo Listo Ahí está Ah Qué ligador El Arnold ¿Qué estás haciendo aquí? Oh Tienes una cita Eso es genial Pero seguro que puedes encontrar Un lugar más romántico Que este café Que este café en las afueras De la ciudad Una cita zombie Y aquí es a ella Wow ¿Qué le dijiste Para que viniera Una cita contigo? Parece Parece que Los labios Parecen de que su barba ¿Cómo entraron Tantos zombies aquí? Arnold Parece que su Sí está en problemas Un zombie promedio Tiene la piel verde Y huele a los pies De mi abuela A primera vista Puede parecer Que este es solo Un jugador común Que no ha comido Durante tres días Pero no Los zombies Tienen su propia dieta Por lo general Estas lindas criaturas Comen cerebros humanos Arnold ¿Qué vas a hacer? Vaya Eso es lo que yo llamo Un arma Pero ¿Quién es él? Wow No puede ser Ese es Chuck Norris No tiene todo un acero Aquí Ahora Va a patear traseros Wow Esto es un poco brutal Incluso para mis bajos Estándares Pero genial Wow ¿Cuántos zombies hay? Parece que este grandulón Es el único que queda ¿A eso le llamas Un puñetazo? Eso es un golpe Arnold Tu cita parece haber sido Cancelada Debido al imprevisto Ataque zombie Arnold No te olvides De Susie Lo es siempre Lo es siempre Tu cita termina siendo Invadida por unos zombies En un restaurante De hot dogs En la carretera Rayos ¿Son inmortales? Chuck Presiona el acelerador Bueno Eso salió bastante bien Oh no Mira Arnold No Se la comieron Tienen algo en común Al igual que tú Ella Se va a hacer un zombie No Pierde los dedos Parece que está empeorando No Si se va a transformar Ustedes tienen que salvarla Entonces Este es el chico Que puede ayudarnos ¿Y quién diablos ¿Y quién diablos es él? Grigori Rasputin La persona más misteriosa Del siglo XX Se le atribuye habilidades hipnóticas Y un extraordinario don de curación O sea O sea Si existió esa persona O es parte Que ha de la historia ficticia Que lugar tan espeluznante Incluso peor que ese café Al que invitaste a Susie Arnold ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A dónde vamos? Así es como me imagino El consultorio del dentista 100% terrible Oye ¿Podemos detenernos Antes de que sea demasiado tarde? Aquí todo está Como las mejores tradiciones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué parecen grus Con cabeza de Pou? Es un gru Pou De las celebraciones rusas Vodka Balalaika Osos Y baile hasta la mañana Y aquí está el tipo que necesitamos ¿Qué rolón? Grigori Rasputin Este es el grandulón Aunque parece que nuestro sanador Ha bebido una poción de 80 grados Parece que tendrás que resolver las cosas por tu cuenta No te preocupes por él Todo el mundo habla de la nueva vacuna Muchos ya la han probado por sí mismos Pero resulta que tiene un efecto secundario La gente se convierte en zombies Este tipo ¿Cómo? ¿Que no la vacuna era para no ser zombies Y termina siendo un zombie? Y por Rasputin Resultó ser un verdadero negromante Tomó ventaja de la situación E inventó una vacuna que sí destruye al virus Pero convierte a los vivos en zombies Incluso Chuck se sorprende Chuck Es tu turno Maldición ¿Cómo lo haces? Es incluso más genial que en Walker, Texas Ranger Así que es de él de quien Van Damme tomó lecciones Y aquí viene papi Este grandulón no será derribado tan fácilmente Arnold, eres el único que queda Arnold, eres un guerrero Recuerda todas las cosas que te enseñé Oh my god, se va a transformar Se va a poner ultra hiper mamadísimo Arnold, estás en... Ay no, Arnold Adiós Arnold Eras un buen chico Eh... Yo ahora entiendo Qué giro Arnold, te felicito Ahora que finalmente te casas Aunque con un zombie Se ponen el anillo en los dedillos cortados Pero bueno Tú también eres un zombie Así que... Es que estos labios están bien raros Se lo está chupando Le está succionando el alma Le está haciendo el... ¿Cuál es la diferencia? Incluso los zombies también pueden amar Qué bonita historia Nuestro Arnold Ya se nos casó No, 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 no Qué bello Voy a llorar ¿Qué pasa si te entierran vivo? Hola Arnold Oh, estás adiestrando Spot Bien La mejor manera de... Espera ¿Hubo un momento en donde la voz del narrador cambió? En este video es diferente What? Enseñar algo es demostrándolo con ejemplos Oye Arnold ¡Arnold! ¡Oh no! ¡Ups! Tenemos un pequeño problema Arnold No te asustes Pero... Estás enterrado vivo Yo... Yo no podría O sea, imagínate Es muy claustrofóbico ¿Cuánto oxígeno tienes aquí? Yo creo que empezaré a respirar de que... Y por eso Me acabaría todo el oxígeno Y me ahogaría Como Rodrigo Cortés Jejeje Ya deja de gritar Gritar aumentará el pánico Los latidos del corazón Y disminuirá la cantidad de aire que necesitas Tendrás un máximo de dos horas para respirar en tu ataúd hasta que te quedes sin oxígeno ¿Cuánto dos horas? Oye, mira, dos horas es bastantito Teléfono Solo estás a dos metros de profundidad ¡Genial! Hay una línea de señal Llama a tus seres queridos ¡Ellos te salvarán! Aunque no es seguro Porque para ellos Estás muerto Probablemente pensarán Que tu llamada Es solo una broma estúpida De alguien Intenta conectarte a internet Seguro verán tus publicaciones Pero claro Solo después de ponerle Me gusta a un gato Con traje divertido A una nueva publicación De Ariana Grande Y a una papa Con forma divertida ¡Ya lo sé! Las publicaciones geoetiquetadas Obtienen un 79% más De participación Una publicación Que dice que se encontró petróleo Atraerá el 100% De la atención de Donald Trump En situaciones críticas Se despiertan Algunos instintos animales Bueno Esperaba que se despertaran en ti Imagínate Que te dan ganas De ir al baño ¿Qué haces? ¿Te haces ahí en el ataúd? Cuando falta oxígeno Las personas a menudo Ven alucinaciones Quizás podamos buscar La solución en Google No martille un clavo en su vida Como si fuera la tapa De un ataúd Salga de su zona De confort No hay manera Oh Kill Bill 2 Hazlo como Uma Thurman Necesitas hacer Un agujero en la tapa Sé fuerte en espíritu Recoge tu rabia Como Naruto Y ¡Eso dolió! Necesitas romper La tapa de alguna manera Fíjate si traes Algo en los bolsillos Arnold ¿Qué es eso? Dame un respiro Ni siquiera lo necesitas Afuera del ataúd Oh Esto podría servir ¿Qué es eso? ¿Cómo traías esto Metido ahí en el pantalón? Piensa que estás tratando De escapar de los fascistas O de las canciones llorosas De Billie Eilish Lo lograste Ahora tienes que acomodar Toda la tierra En el ataúd No, no, no Se le va a quedar toda Tienes que sacarte la camisa Para poder atarla En tu cabeza Esto es para que no te asfixies Por la suciedad Que cae sobre tu cabeza ¡Arnold! 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 ¡Despierta! ¿Alucinaciones de nuevo? Es mucho más fácil Para una persona Salir de una profundidad Si es igual o menor A su altura Por eso tenemos dos metros Deberías intentar Arrastrarte como un gusano ¡Arnold! ¡Falta poco! ¡Felicidades! ¡Estás vivo! ¡Me asustaste mucho! ¡No vuelvas a morir así! ¿Pero cómo es que le haces? O sea, ¿vas rascando Hasta que toda la... ¿Cómo se llama? ¿La tierra esta caiga y escapas? ¡No! ¡No, no, no! ¿No te cae toda de golpe? ¿Y te pega duro? ¡Ni idea!